Presentamos Estación Moneda, la ruta a las primarias, en un recorrido conjunto de Radio Duna, Radio Cero y La Tercera. Hoy entrevistan Juan Manuel Astorga, Ignacio Franzani y Gloria Faundes. Felipe Kast, 40 años, casado, 4 hijos, economista, diputado por Santiago Centro, precandidato por Evópolis en Chile, vamos. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, gracias al quinto y último capítulo de Estación Moneda, a través de las radios Duna, Cero y de La Tercera.com, y su publicación luego también en la edición impresa. Ignacio Franzani, Gloria Faundes, buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Felipe Kast, feliz cumpleaños, además cumpliendo 40 años, la edad para poder ser presidente, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Hay que precisar, hoy día se puede hacer con 35. Ah, cierto, con 35, teníamos la duda aquí si era con 35 o 40, ya. Pero gracias por el saludo. Vamos al tiro con algunas preguntas. Partamos primero, a propósito, por la candidatura, Felipe. No hay ninguna encuesta que haya mostrado que vayas a ganar la primaria de Chile. Le vamos, de hecho, distante de Piñera y, de hecho, además, en tercer lugar, detrás de Manuel José Osandón. Siendo bien sincero, ¿está trabajando Felipe Kast para ser presidente en 2022? Bueno, primero, Juan Manuel, estamos muy conscientes de que subir esta montaña y competir con personas que llevan 20 años en política no es fácil. Y esto es como el huevo o la gallina, o uno se decide a competir y tratar de ganar y dar una sorpresa como la que ocurrió tal vez en Valparaíso, donde el que iba tercero terminó ganando y el que iba primero terminó último. O, finalmente, se deja llevar por el inmovilismo, el no plantear ideas, el hecho de que mi candidatura tenga como eje central la fuerza de las ideas, el tratar de obligar a la centro-derecha a tener una reflexión más profunda. Tiene también ese objetivo. Por lo tanto, queremos ganar, estamos trabajando para ganar. Increíble el entusiasmo que se ha ido sumando en las últimas semanas, por diversos motivos, por los voluntarios, en parte por algunas presentaciones que hemos dado en televisión. El día lunes en Chilevisión tuvimos una posibilidad de mostrarle a mucha gente que no conocía Devópolis, no conocía nuestro proyecto. Pero hasta la cuesta del viernes, perdón, hasta la cuesta del viernes, en CEP, te muestra muy distante de Manuel José Andón y de Sebastián Piñera. Por eso te estoy diciendo, creemos que las primarias nos van a dar una oportunidad tremenda cuando tengamos debates, cuando tengamos una serie de espacios para poder mostrarlo, incluso hoy día mismo, para que mucha gente se vuelque a que el 2 de julio no solamente tienen que elegir a un candidato presidencial, que es muy importante, sino que también qué tipo de centro-derecha quieren para Chile. Si quieren una centro-derecha más parecida a la que ya conocemos, o si quieren tratar de buscar una centro-derecha más reformista, más liberal, que busque un sueño de justicia, que sea capaz de enfrentarse al frente amplio, con una idea de justicia, no simplemente diciendo, queremos volver atrás. Ahora, si uno toma la misma encuesta CEP, tú eres el candidato que parece, de los tres de Chile Vamos, con mayor evaluación negativa, tienes un 36%, Piñera tiene un 35% de evaluación negativa, y Osondón tiene un 23%. Y al mismo tiempo eres el que tiene la peor evaluación positiva, 23%, 22% por ahí, Piñera tiene 35% positivo, y Osondón un 40%. ¿Por qué crees que te evalúan mal? Siendo la CEP la madre de todas las encuestas en lo que estoy diciendo a los políticos. Por supuesto, primero también se te olvidó decir que el candidato, el candidato que uno de los que más aumentó en evaluación positiva también fui yo, en el último tiempo, y probablemente tiene que ver con las primarias. O sea, el aumento en evaluación positiva, cuando nos empiezan a conocer, cuando de repente empiezan a decir, mira, no sabía que lo que era Gópolis, no sabía quién era Felipe Kast. Y eso tiene que ver con un muy bajo conocimiento. De los tres candidatos, soy el que tiene menor conocimiento. ¿Lo confunden con José Antonio, cree usted? Quizás haya algo de eso también. Pero te quiero decir que, si tú te das cuenta, los cuatro puntos de aumento en evaluación positiva coinciden en un 100% con los cuatro puntos de aumento en conocimiento. Eso significa que todos los que nos han ido conociendo evalúan positivamente lo que estamos haciendo. Ahora, pueden evaluarlo bien, pero aún así ni siquiera alcanza el 1% en esa misma encuesta. Manuel José Andrés tiene un 5,4% y Carolina Gómez tiene 2,1% y está detrás de ellos. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Felipe Kast que parecía venir con ese impulso, por lo menos así se presentaba, y aún así no figura en la encuesta? Te insisto, Juan Morel, al contrario. Nosotros hace seis meses no existíamos. Todo esto ha sido crecimiento. Es un partido que acaba de existir. Si tú compites con personas que tienen 99% de conocimiento, si tú compites contra personas que tienen 80% de conocimiento, todo esto es pura ganancia. Es puro entusiasmo. Es pura gente que se está sumando con mucha fuerza. De hecho, esta encuesta que tú mencionas, no, por ejemplo, no incluye el episodio del día lunes donde pudimos presentarle a muchas personas por primera vez nuestro proyecto político. En un programa que se llama Aquí está Chile, que realizó Chilevisión y CNN. El entusiasmo que se generó después cuando vieron nuestras propuestas ha sido brutal. Entonces, aquí como esta lógica, Juan Morel, de pensar que porque uno no es conocido, no tiene que dar la batalla en el plano de las ideas, proponer, ser constructivo, aspirar efectivamente que esas ideas triunfen. Esto no se trata solamente de Felipe Castro. Esto se trata de un partido político. Soy el único candidato presidencial de los cinco que pertenece a un partido político. Soy el único candidato presidencial de los cinco que ha formado un partido político junto a otra figura independiente. ¿Cuánto de eso mismo entonces, Felipe, podría estar...? Yo te invito. Bajo tu lógica, Charp no debería concursar. No, 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 sino... Bajo tu lógica, no es mi... Pero es un indicador, la encuesta. No, no, es que no es... Felipe, no es mi lógica, es la lógica de la encuesta. Yo te estoy preguntando a partir de la encuesta. Tú estás basándote en un supuesto de que, en el fondo, dado que las encuestas son adversas, de alguna manera no vale la pena hacerle esfuerzo. Yo creo que sí. Ni nada más lejos... Yo creo que las primarias son el espacio, y me habría encantado... Nada más lejos que mi pregunta. Entonces, vuelvo a la pregunta original. Si te pregunto si tú te estás presentando a candidato para ser... Para ganar. No, para ser candidato del 2022 y hacerte conocido ahora. No, para ganar ahora. Lo mismo que hizo Charp en Valparaíso, queremos hacerlo nosotros ahora. Y por lo mismo te estoy respondiendo que las primarias son el espacio para tener debates. Y a mí lo que me indigna es que hayan otros candidatos que no se atreven a debatir. ¿Tienes un cálculo de cuánto vas a obtener en la primaria? Espero ganar. Espero ganar. Y de hecho, me encantaría que las encuestas preguntaran por primarias. No hay ninguna encuesta hoy día en Chile que pregunte qué va a pasar las primarias. No se han atrevido porque es muy difícil predecirlo. Todas las encuestas que tú mencionas son encuestas de menciones espontáneas que tienen muy poca capacidad de predecir qué va a pasar en las primarias. En el caso de los debates, obviamente a nosotros nos ayudaría mucho tener más debates para poder mostrar el sueño del país que tenemos. No hay más debate porque ¿quién no quiere debatir ahí? Bueno, los otros dos candidatos no quieren debatir. Sebastián Piñera aquí hizo dos, máximo. Y a Osandor nos han invitado en cinco oportunidades a debatir los dos. Y no ha estado dispuesto. No se atreve a debatir conmigo. Felipe, ¿no sientes que la falta de apoyo a tu candidatura tiene que ver con que la gente no entiende o no sabe cuál es tu domicilio político? Es decir, eres de Chile Vamos, pero recoges el programa de Ricardo Lagos. Te disfrazas de mujer para apoyar sus derechos, pero votas en contra de la ley de aborto, digamos. ¿Cuál es tu domicilio conocido? ¿Eres un tipo de derecha? ¿O en realidad eres un tipo liberal del centro político que se mete en el pacto de derecha para conseguir más apoyo? Yo me pregunto, ¿por qué estás en Chile Vamos? Y no, por ejemplo, con Andrés Velasco y su movimiento. Lo primero, Ignacio, que una de las cosas que hemos probablemente marcado a Gópolis es su domicilio político. Nosotros creemos que la centro derecha tiene que lograr modernizarse. No creemos que le podamos regalar a Chile, y no tenemos por qué regalarle a Chile, que la derecha sea solamente la derecha tradicional. Que no sea capaz de decirle dictadura a la dictadura. Que no sea capaz de decir que una persona que se ama tiene derecho a casarse en matrimonio igualitario. Si creemos de verdad en el derecho de las personas a elegir el colegio de sus hijos, y luchamos de hecho para que las personas, y no el Estado, sea el que elija el colegio de sus hijos, difícilmente le podemos decir que no a poder elegir con quién se casan. Entonces, yo creo que la gracia que ha tenido Evópolis y el éxito que ha tenido el proyecto político, y te insisto, la sorpresa que espero que demos en la próxima elección del 2 de julio, tiene que ver con que el 2 de julio se elige qué tipo de centro derecha tú quieres para Chile. O en la UDI, Renovación Nacional, que es muy legítimo, o algo que están haciendo. Sin lugar, la dura están haciendo. Estamos hoy día partiendo, partimos hace un año, esto va creciendo con mucha fuerza, y creo que la fortaleza va a estar justamente en ese proyecto político que chocan estas dos centros derechas, que no tienen por qué ser enemigas. Son dos nomás. Él se le va a preguntar. ¿Cuál es la tercera? ¿Son tres o no? Hay tres, sí. Hay tres. Pero hay dos en proyectos políticos. La otra todavía no es un proyecto político. Pero está para esta derecha que es liberal, como tú la defines. ¿Es muy devastador, es muy terrible, es un traspié grande salir tercero? O sea, claramente queremos ganar, y por lo tanto salir tercero es una muy mala noticia. Vamos a hacer todo lo posible para ganar. Pero tú tienes razón que hoy día se enfrentan tres proyectos políticos ese día. Se afecta un proyecto político que es el de, que representa a Sebastián Pina en realidad, que es la continuidad de la Alianza por Chile, o como uno quiera llamarlo. Está Evópolis, que busca quebrar, de hecho, el muro de Berlín entre Allende y Pinochet. Y tú tienes razón, Ignacio. Me encantaría que Andrés Velasco estuviera acá. Nosotros creemos que ese mundo no tiene por qué estar excluido de esta coalición. Y sería mucho más sano para Chile que no solamente tuvieses una relación 80-20, donde 80% es la derecha más tradicional y 20, por ejemplo, la derecha más liberal. Yo aspiro a que logremos un 50-50 en un horizonte no muy lejano. Y eso es parte de este trabajo. Y les insisto, no estamos inconscientes de que es difícil ganar la elección. Pero denos el derecho a tratar de competir. Es como cuando uno se enfrentó al Chino Río en su primer partido, en un partido con personas que tal vez estaban en el ranking mucho más arriba, y le ganó. Entonces nosotros estábamos también trabajando para poder dar una sorpresa. Y te insisto, ¿nos ayudaría mucho que tuviéramos más debate? Sí. ¿Nos ayudaría mucho que los otros candidatos se atrevieran a debatir con nosotros? Sí. Eso ha ocurrido muy poco. Pongámonos en ese lugar. Pongámonos que en el lugar de que Felipe Cast efectivamente gana, ¿cómo vas a hacer con los otros dos partidos con los que tendrías que obligadamente gobernar? Que son amplia mayoría frente a Gópolis y que rechazan tus proyectos. Proyectos como el matrimonio igualitario con posibilidad de adopción o la ley de identidad de género. ¿Qué tienes en común que tienes que ver, por ejemplo, con Pablo Longueira, Iván Moreira, Jaime Orpiz? Bueno, creo que hay bastante en común, paradójicamente. Hay en común la visión, y no solamente con ellos, con Andrés Velasco, e incluso en alguna medida con Lagos. Hoy día la división ideológica en Chile ya no es, y obviamente en esas materias no va a estar de acuerdo con ellos, y no voy a votar igual que ellos, y voy a buscar acuerdos políticos con otros sectores para avanzar en lo que yo creo. O sea, no voy a tratar de hacer un camaleón de que cambia de opinión porque está con ellos. Pero hay una tremenda unión, Ignacio, entre quienes creemos que el motor del desarrollo en Chile son los emprendedores versus quienes creen que el Estado es el motor del desarrollo. Y el Frente Amplio creo que tiene una gran virtud. Sinceró una izquierda, genuinamente de izquierda. Sinceró el hecho de que el debate ideológico en Chile es real. Permitió que nos volviéramos a hacer preguntas complejas. Y yo creo que Evópolis y mi candidatura para ese debate ideológico que está viviendo Chile, para ese Chile post-transición, estamos mucho mejor preparados que Sebastián Piñera y que Manuel José Sondón. ¿Qué está ofreciendo el Frente Amplio, perdón, que Evópolis podría no estar ofreciendo lo suficiente como para que Jackson Boric o Beatriz Sánchez estén recogiendo esos niveles de aceptación, de seguimiento, que hayan tenido esta capacidad para aglutinar a un segmento y particularmente joven, pero no solamente joven. ¿Qué ofrece el Frente Amplio que no están ofreciendo otros sectores políticos o que no está ofreciendo Evópolis? Yo creo que claramente el populismo siempre vende y yo creo que hay una pulsión populista en el Frente Amplio tremenda cuando no son capaces de decirte a quién va primero la fila, cuando cualquiera que marche le dicen tenemos recursos para todo, cuando no son capaces de presentarte un presupuesto nacional para planificar qué vas a hacer y cuánto te cuesta, eso es vender humo. ¿Y tú crees que la gente comulga con ruedas de carreta todavía? No, yo te digo el populismo todavía es un tema muy real y no solamente la izquierda, también a veces hay populismo en la derecha y yo cuando veo a Manuel José Sandón subiéndose al carro a la gratuidad universal en la universidad veo una pulsión populista también. Entonces claramente el debate de la izquierda es muy importante. Cuando yo me enfrento a Mayor en un debate hace poco, el único que ha debatido los cinco candidatos conmigo ha sido atrevido a Alberto Mayor en Canal 13 y le pregunté tres veces ¿Tú no crees que fue una inmoralidad poner a los universitarios que marchan primero en la fila y no poner a los niños del Sename? No poner las pensiones de los adultos mayores. Al final de hoy día lo que está ocurriendo es que la política se está arrodillando frente a los grupos de presión y eso es una inmoralidad porque cada vez que tú pones primero en la fila a un universitario que te marche y le das la gratuidad en lugar de tener un sistema solidario donde el universitario estudia sin pagar pero cuando sale le devuelve la mano al país por 10 años con lo cual tú mantienes incluso el derecho de que nadie se quede fuera de la universidad por no tener recursos. Estamos conversando con Felipe Kast candidato presidencial de Evópolis precandidato de Chile. Vamos Felipe te puedo pedir una precisión sobre el tema de la educación porque se ha entrado en una cierta confusión y probablemente va a ser útil que nos aclare de este punto. Tú has dicho que no vas a tocar la gratuidad que ya se ha asignado pero que la que tú asignarías en caso de ser presidente llevaría a que los estudiantes tengan financiamiento del Estado pero luego devuelvan el 10% de su sueldo durante los siguientes 10 años. Así es. Tú cuando dices que no vas a tocar la gratuidad ¿te refieres a los que ya se les dio el crédito o te refieres a los deciles a los que ya se les comprometió de aquí en adelante? Es solamente a los que ya se les dio. Es por el derecho adquirido de que ya el Estado de Chile en un minuto El que salga a la universidad perfecto. Así es. Pero los que vienen a futuro en esos deciles van a sumarse al sistema solidario que yo planteo. Si alguien del cuarto decil accede al financiamiento va a tener que devolver después. Así es. Perfecto. Felipe, ¿qué tiene de solidario que miles de alumnos que van a empezar su vida laboral lo hagan completamente endeudados? Porque en el fondo este proyecto solidario de financiamiento de educación termina convirtiéndose en eso, ¿no? Es lo más solidario que puedes hacer, Ignacio, porque cuando tú no haces lo que yo te digo estás generando una injusticia tremenda y es que estás dejando que personas que tienen hoy día pensiones de 110.000 pesos sigan teniendo pensiones de 110.000 pesos. Estás logrando que personas que están esperando una operación de salud se mueran esperando esa operación de salud. Por lo tanto, esta fantasía, esta venta de humo de pensar de que cuando gasto un peso no es una cosa. No le estoy diciendo que no a otras inmoralidades que son urgencias sociales. Es tremenda. Entonces, ojo, Ignacio, cuando yo te digo de que vas a lograr que todo estudiante que quiera estudiar va a lograr hacerlo y que después le devuelva la mano al país es lejos lo más solidario. Si los universitarios son el grupo más privilegiado de Chile. Las personas que viven al Sename, los niños que pasan por el Sename son los menos privilegiados de Chile. Entonces, la política se trata de elegir quién va primero en la fila. Y eso se trata del liderazgo que hoy día creo que necesitamos pero con una teoría de justicia, no simplemente en forma antojadiza para nosotros en el Nevópolis ¿qué significa una sociedad justa? Igualdad a los niños. Por eso, el plan Acceso Universal a la Educación Inicial es nuestro caballo de batalla. Es como la gratuidad de Bachelet en la universidad. para nosotros es el acceso universal en la educación escolar preescolar inicial y de calidad porque además si no es de calidad está demostrado de que puedes incluso aumentar las brechas. Entonces, acá hay un sueño de justicia que pone a los niños primero en la fila, a los invisibles primero en la fila y que requiere un carácter muy importante porque hoy día lo que ocurrió es justamente lo contrario. La clase política empezó a tenerle susto a los grupos de depresión. Susto. Y hay un libro muy bueno de Mario Weissberg que se llama Cambio de Rumbo y en su página creo que era 113 tal vez me equivoqué el número dice espero espero lo dice hace cuatro años atrás antes de que llegara Michelle Bachelet al poder espero que no avancemos en gratuidad universal porque sería una inmoralidad si primero no resolvemos toda esta lista de problemas sociales que todavía Chile tiene y que como no marchan están completamente invisibles. Disculpa, hablemos un poco de los contrincantes. Esta semana se puso sobre la palestra el tema de las competencias para ser presidente ¿a usted le parece que Manuel José Osandón está capacitado para ser presidente de Chile? Yo creo que no por eso quiero que voten por mí. Y respecto al presidente Piñera usted dijo que él tenía el desafío de poner una muralla china entre estos conflictos o potenciales conflictos de interés a la luz de las propuestas que a la luz de las propuestas que se puso nervioso en el presidente Piñera a la luz de las propuestas ¿usted cree que él sí ha establecido esa muralla china? Yo creo que sí yo creo que él ha hecho un esfuerzo sobrehumano de tratar de avanzar en esa dirección espero que lo implemente en forma real pero los anuncios que ha hecho me parecen bastante razonables. Esta es una primaria de cartón como usted dijo en algún minuto se estaba quejando hace poco rato de que no hay debate. Yo creo que desgraciadamente se ha ido convirtiendo en una primaria con muy poca instancia de debate y tiene características de ese tipo yo creo que fue bien lamentable que no tuviésemos un debate en la Araucanía ha sido bien lamentable que no haya disposición a poner las ideas parece que algunos creen que la política es solamente el arte de ganar elecciones ¿se refiere al presidente Piñera? A los dos y no al espacio para poder tener reflexión profunda en el plano de las ideas yo valoro que por lo menos haya estado dispuesto a debatir dos oportunidades en este en Piñera pero la verdad que me parece completamente insuficiente y es más creo que se equivocan aquellos que creen que el argumento quedaban era no nos queremos prestar para el fuego amigo si claro ustedes me han visto caer en el fuego amigo en los últimos seis meses pero que si el problema no es usted pues es Osandón que además dijo que no va a respetar el resultado de la primaria que él nos vota por Piñera no pero si Osandón un día hizo una cosa el día dice otro dice que se va a salir de las primarias dijo que estaba en el rehenes se salió el rehenes ha sido bien Felipe Cast si pierde la primaria ¿se pone a trabajar por la campaña del ganador? por supuesto aunque sea Manuel José Sandón aunque sea Manuel José Sandón ¿y qué significa en la práctica trabajar por el candidato ganador? ¿qué significaría trabajar? debo decir con más dificultad pero es mi compromiso o sea no voy a militar en algo en algún partido político en el cual esté Manuel José Sandón pero mi compromiso dentro de una primaria es la palabra empeñada está ahí y claramente si usted me pregunta prefiero Manuel José Sandón que el Frente Amplio pero suena contradictorio que esté dispuesto incluso a apoyar al candidato que aquí mismo frente a nosotros considera un candidato populista y que no está capacitado claro para gobernar pero encuentro menos populista que el Frente Amplio o menos populista que Guille porque es una cosa gradual pero podría ser pero podría ser mucho menos consecuente ¿quién? o sea un Felipe Kast que diga que Manuel José Sandón no está capacitado para gobernar y aún así usted trabajaría para que sea presidente yo tengo que trabajar por él por supuesto si es que gane espero que no gane pero honestamente creo que está mejor capacitado que los que están a otro lado de la vereda por algo está nuestra coalición pero no me pidan que lo haga con entusiasmo no, me cuesta Manuel José Sandón bastante más que Sebastián Piñera Felipe Kast ha dicho varias veces que tú no tienes problema en denominar dictadura al gobierno de Pinochet que es una dictadura déjame preguntarte si como otros candidatos lo han planteado tú cerrarías Punta Peuco y le retiraría los beneficios que obtienen en términos de pensiones a quienes están condenados por violación a los derechos humanos no, yo creo que no yo no cerraría Punta Peuco y sí creo que nosotros tenemos que avanzar en lo que ha dicho Pepe Salaquet en lo que ha dicho el padre Fernando Montes de que la justicia que tiene que cumplirse en su cabalidad y sobre todo en casos de crímenes tan brutales como la vulneración de los derechos humanos yo creo que aquí como sector nos demoramos décadas en hacer una revisión yo estoy entrando a la política hace poco pero creo me habría encantado que la Alianza por Chile en su minuto hubiese sido mucho más radical y creo que le habría incluso permitido ganar una confianza de la ciudadanía bastante más grande si es que el tema de los derechos humanos se hubiese enfrentado con más decisión hace 20 años atrás no gradualmente por goteo como desgraciadamente ocurriendo hoy día ya hay más consenso hoy día ya pero aún está el debe cree usted su sector yo creo que estuvo al día hace 20 años hoy día afortunadamente siento que hay una cierta consistencia ya no hay no he visto algunas excepciones de políticos de centro derecha que ignoran la gravedad o que minimizan la brutalidad de los hechos la presidenta de uno de los partidos con los que es socio de Evópolis de la UDI habla de gobierno militar dice que se le ha pasado la mano en los cuestionamientos y los ha ido a visitar a Punta Peuco es su socio con quien eventualmente gobernaría está bien lo que te quiero decir es que yo no he visto a nadie que como lo hacían antes que piensen que eran inventados las violaciones sistemáticas ya pero eso hace como 15 años que no pasan por eso te estoy diciendo creo que hoy día hay una evolución en la centro derecha creo que hoy día hay un grupo de personas que ya no dice lo que decían hace 20 años atrás y mi punto es que creo que perdimos mucho tiempo simplemente por esa lógica de tratar de desconocer nuestra propia historia de confianza con la ciudadanía y yo creo que Bobolin en esa materia tiene una tremenda oportunidad de poder como les decía hace un rato quebrar ese muro del link que existe hoy día en Chile pero sin embargo no cerraría Punta Peuco no entiendo por qué no es un recinto que tiene privilegio no es un por una razón muy simple Gloria yo creo que nosotros tenemos que el tema carcelario en lugar de nivelar hacia abajo en lugar de degradar las condiciones que tienen algunos subir ojalá el sistema carcelario completo no quedarnos hay que ponerle patines a las otras cárceles por supuesto estamos vulnerando los derechos humanos en forma sistemática en las cárceles que las otras cárceles sean Punta Peuco por supuesto hoy día de hecho la vulneración que hacemos los derechos humanos es brutal y no se olviden 50% de los presos en Chile pasaron por el Sename es algo que nosotros no nos damos cuenta nosotros vaciamos de hecho las clínicas psiquiátricas hay un estudio que se está realizando ahora que demuestra que en la medida en que fuimos vaciando las clínicas psiquiátricas se empezaron a llenar las cárceles o sea en el fondo reemplazamos la ayuda psiquiátrica de personas con salud mental por cárceles y ahí yo creo que también tengo una diferencia probablemente con la típica respuesta de la derecha de creer que simplemente mano dura nos va a permitir solucionar un problema una persona que tiene un problema de salud mental severo por mucha mano dura que le pongas no va a lograr no va a lograr dejar de delinquir o una persona con adicciones severas como lo que está ocurriendo en muchos barrios hay 80 barrios de Santiago tomados por los narcos donde no entran carabineros donde nuestros jóvenes los están capturando donde están las clínicas de rehabilitación en Chile déjame volver un punto atrás tú dices no cerrarías Punta Peuco pero la pregunta también incorporaba si le restaría beneficio como por ejemplo las pensiones que están recibiendo esos uniformados que están condenados por violación a los derechos humanos yo creo Juan Manuel y le insisto aquí la la lógica de buscar justicia creo que tenemos que ser muy cuidadosos de no transformar esto en una búsqueda de de una lógica que finalmente no permita hacer justicia de buena manera cuando Pepe Salaquet y cuando Fernando Monte nos dicen y más allá de las pensiones que yo no las tocaría porque creo que son esas pensiones probablemente hoy día están llegando a sus familias no a ellos y sus familias creo que no tienen nada que ver con la responsabilidad que puedan tener ellos pero el tema de la humanidad personas que están hoy día muriendo sin que les den ningún tipo de beneficio humanitario cuando están con enfermedades terminales a mí me parece que esas pensiones le lleguen a la familia o a quien le lleguen son pensiones que les corresponden a ellos pero no las están recibiendo no las pueden gastar están presos sus familias están viviendo con esas pensiones el que sabe diputado tiene que ver más con lo que es una cosa es la declarativa y la reflexión política que tú puedas hacer que ciertamente yo te puedo reconocer que es distinta a la que hace otro sector de derecha pero eso es mera declarativa si no se traduce en gestos concretos y Punta Peuco es un símbolo el tema de los beneficios es un símbolo el tema de las pensiones porque no se trata de dejarse sustento a la familia se trata de que son militares que deshonraron su cargo y que por lo tanto no debieran usufructar de los beneficios que tuvieron durante su vida militar insisto Gloria yo creo que hoy día afortunadamente esas pensiones las están recibiendo sus familias ¿qué culpa tienen sus familias de actos que cometieron ellos? y más yo creo que tenemos que ir más lejos tenemos que hacer la siguiente pregunta que la legislación hoy día no contempla que son dos preguntas primero la responsabilidad política que tienen los sectores de alto mando que decidieron la violación sistemática de los derechos humanos que fue una pregunta que hizo Daniel Matamala creo que Beatriz Sánchez al día de ayer ¿acaso no hay una diferencia entre aquel que decidió la violación sistemática de los derechos humanos y que era un alto mando versus un cabo que simplemente abrió la puerta para que salieran aquellos que finalmente fueron ejecutados ya pero yo me imagino que esa diferencia la hace la justicia diputado aquí estamos hablando de casos muy concretos de gente que tiene una condena en particular sobre un caso desgraciadamente la justicia no puede hacer cosas que no están en las leyes por lo tanto hoy día la legislación no te permite hacer esa diferencia que le estoy diciendo yo está bien pero no porque aquí hay una responsabilidad política del mundo político los que le pidieron a los militares que salieran a la calle desgraciadamente también el mundo político y autoridades que están inmunes o sea tenemos que preguntarnos también no pero me está diciendo que las autoridades políticas son las responsables de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que hicieron ciertos militares la derecha de eso me está diciendo no estoy diciendo responsabilidades políticas y militares o sea dentro de los militares hay quienes ordenaron y de hecho como el presidente de Bópoli por primera vez desde que volvimos a la democracia hice una declaración cuando falleció Manuel Conteras y logré la firma del presidente Laudi logré la firma del presidente Rene de la firma del PRI para hacer una condena brutal a lo que habían sido estos militares que vulneraron los derechos humanos de forma sistemática mi punto es que también creo que tenemos que reflexionar si es que no hay víctimas dentro del mundo militar que fueron víctimas de esos militares que ordenaron la violación de los derechos humanos como Manuel Conteras y ahí esa discusión creo que nadie la ha hecho con suficiente valentía le pasa estamos conversando con Felipe Kast precandidato presidencial de Chile Vamos en el último Estación Monea estos dos programas especiales de Radio Duna Radio Cero y el diario La Tercera ¿le pasa a Felipe Kast que lo consideraban el demasiado liberal de la UDI y el muy conservador de Evópolis? No yo creo que porque hay muchos que comentan eso sí era muy liberal para la UDI pero parece que es muy conservador para Evópolis ¿por qué conservador mejor? porque por ejemplo está contra el aborto vamos al aborto estoy contra el aborto porque soy liberal no porque soy conservador y creo que en estos momentos los liberales están corriendo en círculo con esa frase sí que corran en círculo porque para un liberal la libertad termina donde empieza la libertad del otro y yo te pregunto a ti Juan Manuel si tú crees que hay una niña en el vientre de una madre que quiere abortar sabiendo que como liberal estoy vulnerando el derecho a la mujer y me duele en el alma como liberal no estoy ignorando que es muy brutal que yo le impido a una mujer hacer con su cuerpo lo que estime de conveniente y su derecho sobre su cuerpo es tremendo y lo estoy vulnerando lo reconozco pero como liberal también estoy obligado a reconocer que si estoy convencido que al interior de Camila hay una Camila otra Camila se convenció perdón perdón que me interrumpa yo te pregunto a ti se convenció usted en que esa es una vida basado en qué en convicciones religiosas después de lo conversado con científicos con médicos con filósofos porque en los países donde el debate se ha dado en serio este ha sido un debate en el que cada nación cuando ha fijado cuándo comienza la vida ha sido precisamente a partir de conversaciones no con una persona no con dos donde han participado todos los filósofos los científicos los ginecólogos los genetistas los religiosos yo le pregunto a usted porque usted es el candidato yo no estoy postulando ni siquiera para la junta de vecinos de mi barrio pero puede conversar pero puede conversar si somos ciudadanos todos podemos conversar sí pero probablemente le interese mucho más a la gente lo que piensa el candidato que es lo que pienso yo estoy realizando una argumentación por eso estoy conversando contigo por eso le pregunto si usted se formó esta convicción y la pregunta que te hago supongo que estás a favor del aborto libre entonces usted se formó la convicción déjeme preguntarle se formó la convicción en base a qué en base a alguna conversación con alguna de estas personas en base solamente a su propia convicción por lo que ha leído en base a su convicción católica o cristiana no en base a mi convicción científica de que al interior del vientre hay una persona un ser humano tú puedes pensar distinto y legítimo y la gracia de la democracia es que vamos a pensar distinto que la vida comienza entonces exactamente ¿cuándo? en la concepción por supuesto es decir cuando el óvulo es fecundado así es así es y por eso creo que es muy importante que tengamos políticas de adopción que tengamos la pila del día después que tengamos una serie de herramientas para que no vulneremos el derecho más básico de la libertad si ser liberal no significa estar dispuesto a vulnerar la libertad del otro y por eso te pregunto supongo que tú estás de acuerdo con aborto libre ¿te presume inmediatamente que yo soy liberal? sí por supuesto ¿no? ¿eres conservador? ¿el pasado en qué? no sé es lo que te he escuchado muchas veces Felipe ¿sabes lo que pasa? es que suena engañoso no tiene nada de mal ser liberal o observador te estoy diciendo que es una apreciación de tus comentarios y me parece bien que seas liberal mi punto es que si yo te devuelvo la pregunta es que no me pregunto a mí porque de verdad yo no soy candidato a nada para efectos prácticos podemos conversar tranquilo podemos conversar esta es una conversación pero lo que estamos buscando es la respuesta de un candidato presidencial que pretende gobernar Chile en mi respuesta está también en mi pregunta está la respuesta por eso escúchala no me interrumpas te estoy preguntando si tú creyeras que hay una Camila al interior de su vientre y que es una persona es una niña ¿estaría dispuesto a abortar? porque yo creo eso si tú creyeras que no hay vida ahí y me encanta tu pregunta porque me habría encantado que el debate en el Congreso hubiese sido sobre cuándo comienza la vida cosa que ni siquiera tuvimos porque tú dijiste muy bien los países serios cuando aprueban el aborto la primera pregunta que se hacen es cuándo comienza la vida yo creo que es en la concepción si a mí me muestran científicamente que no aplaudo de pie y digo me equivoqué entonces ni un problema que tengamos aborto pero cuando creo que hay vida como liberal defiendo la libertad de esa persona ¿sabe el engañoso yo creo Felipe que cuando tú hablas en el vientre de tal mujer está Camila le pones nombre empieza a darle características fue el caso que me presentaron ayer en un canal por eso lo mencioné de hecho vi ese programa conversando con Beatriz Sánchez sobre este mismo tema ella me confiesa que en algún minuto ella pensó hacerse un aborto un aborto de su hijo que hoy es un adulto digamos y ella me explicaba que en el momento en que ella pensó hacerse ese aborto lo pensó no en función ni pensando en el hijo adulto hoy que ella ama por sobre todas las cosas y que tiene ciertas características como como ser humano con sus valores en fin lo hizo pensando en una mujer apremiada por muchas dificultades y por una situación compleja de quedar embarazada en un momento en que no estaba planificado hoy Chile no le da a esa mujer la opción la alternativa simplemente tiene que tener ese hijo por eso digo que es engañoso porque no estamos hablando de una mujer embarazada tú me hablas desde otra perspectiva me hablas de que en el interior de su vientre hay esta Camila le pones un nombre le pones características y no es así es una mujer embarazada que hoy no puede optar por supuesto que no puede optar así como como desgraciadamente no es una Camila me refiero a a su hija no es una Camila con ciertas características yo te acuerdo contigo si claramente no puede optar si yo partí diciéndote que primero empatizo y me duele el alma como liberal tener que vulnerar el derecho a la libertad de esa mujer y claramente no hay camino fácil en el aborto o sea que el que diga que es un camino fácil yo le pregunto incluso a los que están a favor del aborto es fácil es fácil cuando tú estás convencido de que hay una Camila decir porque los dos caminos son difíciles el camino de vulnerar el derecho a esa mujer y decirle no puedes abortar es tremendo ¿y qué le ofrece esa mujer a usted? porque estamos además hablando de un hecho muy puntual que es un hecho de violencia era una violación y si recuerdo bien el caso era su padre o padrastro ¿qué le ofrece a esa mujer a usted? a esa niña ni siquiera era una mujer era una niña ¿qué le ofrece? ¿acompañamiento? ¿eso es lo que le ofrece? acompañamiento psicológico acompañamiento psiquiátrico y adopción una ley de adopción que funcione bien que permita que efectivamente logremos aminorar ese dolor que es brutal porque y te insisto en el camino que yo ofrezco que pienso que es el correcto claramente hay una vulneración de un derecho ¿sabe lo que me sorprende? que usted hablaba hace poco de mantener las pensiones de estos militares condenados porque se perjudicaba a la familia si se les quitaba y ahora también con total no sé no sé no sé la palabra pero muy suelto dice que esta otra niña solo se le puede acompañar no no me queda muy clara su concepción de de víctima en este sentido porque esta niña es una víctima por supuesto que una víctima y ojalá que se haya preso y por perpetua para el violador mi punto Gloria en ambos casos con aborto o sin aborto tienes que acompañar a esa mujer una mujer que ha sido ultrajada que ha sido vulnerada en sus derechos más íntimos yo me imagino que como sociedad de hecho es un proyecto de ley una de las cosas que desgraciadamente no aborda con suficiente fuerza es el acompañamiento de la mujer ¿qué es lo que es acompañamiento? porque uno dice acompañamiento estamos hablando de un país donde todavía hay gente que sale a protestar porque no tiene oncólogo en hospitales en zonas apartadas donde está reclamando por la falta de médicos para cuestiones como por ejemplo poder operarse de un apendicitis esa es una realidad tuvimos una protesta hace un año en el festival de viñas de gente que estaba reclamando por doctores que faltaban en localidades ¿a qué se refiere cuando acompañamiento? porque uno dice en este país Santiago no es Chile acompañamiento psicológico es ¿cómo va a llegar ese psicólogo o ese psiquiatra a acompañar a esa mujer o a esa niña si tenemos carencia de doctores para enfermedades fundamentales como el cáncer por ejemplo? bueno de hecho por lo mismo creo que es tan importante hacerse la pregunta de quién va primero en la fila y los oncólogos los niños con cáncer debieran ser prioridad como lo ha hecho desgraciadamente este gobierno que ha puesto a la confech primero en la fila por tratar de quedar bien con Gabriel Boric con George Jackson creo que eso es un error y los oncólogos sí son importantes para los niños que tienen cáncer un centro oncológico por ejemplo en la Serena que no hay y en el caso del acompañamiento afortunadamente tenemos la sociedad civil la sociedad civil hoy día carece de recursos para poder acompañar a personas que han sido mujeres que han sido vulneradas a sus derechos más básicos ¿a usted le da lo mismo diputado que la opinión pública en su gran mayoría esté de acuerdo con este proyecto y en particular con el tema de la causal en caso de violación? por supuesto que no me da lo mismo Gloria y vivo en una democracia donde si es que eventualmente soy presidente tengo que respetar las leyes que se aprueban en el Congreso pero eso no significa que yo voy a cambiar mis convicciones por lo que me pueda decir un grupo mayoritario ahora que alguien diga que va a respetar las leyes aprobadas por el Congreso desde cualquier político digamos es que no entiendo la pregunta de Gloria me dice quiere que mire la encuesta y que cambie mi opinión yo no soy así yo no miro la encuesta de decir están a favor del proyecto de aborto y cambio lo que pienso yo argumento con ideas y si el día de mañana no me refiero a que cambies de opinión no me refiero a que no le molesta me dijiste no le molesta si no le hace en ningún sentido si le da lo mismo yo estoy en contra la gratuidad y la gran mayoría está fuera de la gratuidad yo actúo en política por convicciones no por cálculo electoral ¿es terrorismo lo que hay en la Araucanía Felipe Kast? es terrorismo ¿y cómo habría que reaccionar frente a ese terrorismo? pero espera un poco ¿por qué es terrorismo? porque intenta infundir temor porque cuando uno quema vivo a dos ancianos si es que hay algo que pueda generar temor en un lugar dos ancianos inocentes que estaban en su casa yo te pregunto a ti ¿qué le falta para hacer terrorismo? te lo pregunto porque el Departamento de Estado de Estados Unidos país que sabe de terrorismo además del Comité de Derechos Humanos de la ONU coinciden en que los hechos en la Araucanía violentos incluso criminales no ostentan el carácter de terroristas además de miles de turistas que visitan la zona cada año chilenos y extranjeros me extraña que siendo una zona asolada por el terrorismo sigan digamos visitando la región tú pusiste un adjetivo adicional que está asolada como si no hubiese ningún espacio de paz en la Araucanía hay muchos espacios de paz pero que hay actos terroristas hay actos terroristas de hecho el gobierno acaba de invocar la ley antiterrorista me parece correcto que lo haya hecho ¿es mala la ley antiterrorista en Chile? no, yo creo que se hizo una base importante en el gobierno de Sebastián Piñera cuando se dieron algunas garantías también en los procesos antes era aún más sesgada en el plano de no dar un proceso judicial que dé garantía a ambas partes creo que se mejoró bastante ahora si lo que se está viviendo en la Araucanía es terrorismo ¿cuál es su origen? ¿qué es lo que lo está provocando? ¿y cómo se resuelve más allá de la aplicación de la ley antiterrorista? bueno aquí hay un problema político que sin lugar a duda está y por lo mismo nosotros proponemos enfrentar ese problema político con mucha decisión ¿cómo? ofreciendo cupos parlamentarios a los pueblos originarios para que tengan representación de liderazgos positivos y no que los violentistas sean los que se atribuyan la representación de un pueblo mapuche que es completamente pacífico porque si tú no enfrentas el problema político que tenemos no tienes al final cómo canalizar esa completa indignación de muchos miembros del pueblo mapuche que se sienten completamente invisibilizados y por eso la mejor forma de enfrentar ese descontento es potenciando liderazgos mapuches positivos no al lugar de la demanda de autonomía que ellos plantean ¿no? lo que pasa es que la autonomía no hay que tenerle hay que entenderla bien autonomía por ejemplo para que exista el consejo de pueblos es una cosa en la cual no tengo problema y está en mi programa de gobierno autonomía como para decir la araucanía es nuestra y por lo tanto aquí autodeterminación no no, por eso te estoy diciendo hay que tener mucho cuidado con los términos la autonomía de tener un consejo de pueblos que le dé cierta orgánica política a la organización de los pueblos originarios financiada con recursos públicos ningún problema distinto es decir vamos a partir del país en dos este territorio completo es nuestro eso no estoy de acuerdo ¿de qué cuota estamos hablando? porque planteaba cuota para el tema de la representación mapuche ¿de qué estamos hablando en un parlamento que tiene que bueno 155 diputados nosotros estamos planteando que al menos por dos periodos tengamos al menos 12 escaños reservados para los pueblos originarios con un padrón paralelo ah, eso le iba a preguntar ¿cómo se eligen? uno elige para no votar en ambas lugares ¿qué padrón participas? y más encima de esto se nos ocurrió aumentar el número parlamentario que yo encuentro que es completamente un error voté en contra por lo tanto hoy día ya tenemos esos aumentos de escaños que están ahí a la vuelta de la esquina sería ideal si pudiéramos tomar eso y transformarlo en esto en un espacio para que todo ese descontento ese problema político de invisibilización de nuestros pueblos originarios puedan tener un cauce político en el Congreso ya que hablamos de lo que está pasando más allá de Santiago ¿es partidario de crear nuevas regiones? Ñuble viene planteando hace rato esta necesidad por ejemplo la verdad que nosotros en la propuesta que tenemos creemos que tenemos avanzar hacia una lógica de cuatro macro regiones y que las provincias sea la institucionalidad orgánica relevante ¿por qué la provincia? te pongo el caso de Arauco te pongo el caso de Ñuble que tú no lo nombras son provincias que son tienen identidad propia y que sienten que la autoridad dentro de la región está completamente lejos ahora si me preguntas ¿fue un acierto esta idea de crear regiones como la de Valdivia y la que están pensando hoy día en Ñuble? creo que es un error como se está diseñando porque es más burocracia sin necesariamente más beneficios yo prefiero cuatro macro regiones donde tengamos provincias que sean parecidas a las que hoy día tenemos como regiones más livianas con menos costos burocráticos y más cercanos a los problemas de la gente hoy que hablaba del parlamento y del número parlamentario vámonos para allá ¿usted está recibiendo sueldo mientras candidato? ¿o como otro están donando su dieta? no yo lo que hago es que pido permiso sin sueldo cada vez que estoy en actividades de políticas ¿cómo funciona eso? no entiendo por ejemplo ahora cuando tú tienes por ejemplo cuando viajo a regiones y me ausento pido permiso sin sueldo ayer estudié todo el día en el parlamento estuve en el parlamento por lo tanto no pedí permiso sin sueldo cada vez que uno se ausenta permiso sin sueldo ¿y eso fue a partir de este mes que partió la campaña? no de hecho lo he hecho siempre lo implementé con más frecuencia este mes porque he estado viajando más o sea cada vez que me ausento en el congreso permiso sin sueldo que es una figura legal que está estipulada en nuestra ley ¿debería tener el límite las reelecciones de las autoridades? sí ¿todas? todas máximo dos periodos para los diputados planteamos nosotros dos reelecciones perdón o sea máximo 12 años y máxima una reelección para los senadores o sea eso significa máximo 16 años porque y los alcaldes también de hecho creo que los alcaldes que se perpetúan es probablemente de los lugares donde más se presta para que existan errores le iba a apuntar a eso porque a diferencia de lo que finalmente se discutió y se debatió los expertos en esta materia dicen que no necesariamente limitar la reelección parlamentaria es bueno porque puede generar un desincentivo en el último periodo en el que le queda a un parlamentario hacer una buena pega no necesariamente va a tener motivación para aprobar proyectos de ley en cambio en el caso de los alcaldes que donde no hay limitación hoy día está claro que no la hay ni siquiera hubo una recomendación en ese sentido los alcaldes manejan plata y por lo tanto pueden generar pequeños feudos y efectivamente se pueden perpetuar en el poder precisamente porque manejan presupuesto a diferencia de los parlamentarios que no tienen presupuesto yo sí creo que los parlamentarios tienen incentivos perversos cuando se quedan pegados en el lugar porque empiezan a generar redes de clientelismo que son bien perversos y que impiden la competencia y empiezan a transformar la política en señores feudales que en el fondo se empiezan a enquilosar en sus lugares en el caso de los municipios probablemente el lugar donde la comisión Engel logró avanzar menos en materia de probabilidad de transparencia es justamente en los municipios donde casos donde los concejales son directamente coimeados para poder ganarse adjudicarse una licitación son tremendos y por lo mismo creo que es muy importante que tengamos límite a la relación de los alcaldes que generemos oxígeno en la política y claramente hoy día en la historia que hemos tenido tenemos parlamentarios a los cuales algunos les tengo mucho respeto pero llevan desde el año 90 sentado en el Congreso yo creo que eso es poco sano para ellos para los partidos políticos y para la competencia en la política Estamos conversando con Felipe Kast candidato presidencial de Evópolis completo una pregunta que nos queda dando vuelta de política usted ha propuesto rebajar la edad para votar a los 16 años ¿no habría que partir primero interesando a los adolescentes en política y agregar educación física perdón cívica como ramo obligatorio antes de esto ¿no sería un segmento por decirlo de otra manera más fácilmente permeable a promesas falsas promesas o engaño 16 años que se deslumbren con alguna propuesta de algún candidato y que termine votando por él? La verdad que hay un estudio que se hizo en Inglaterra y que fue publicado por el The Economist que demuestra que si queremos una juventud más madura una juventud más comprometida con el proceso cívico y que ese proceso ocurra en el momento donde el estudiante está en su hogar donde la conversación la tenga con sus padres la conversación la tenga con su madre genera un círculo virtuoso importante para que ese estudiante ese joven se involucre en política Ahora, eso funciona en Inglaterra donde los cabros se van muy temprano a la casa aquí no se van a los 18 no tienen por lejos posibilidades de irse hay muchos que tienen que viajar de regiones a otros lugares para poder estudiar que es un porcentaje muy minoritario en Chile no es la realidad según todos los estudios la mayoría siguen viviendo con sus padres hay muchas personas que graciamente dejan a sus padres no es la mayoría pero hay muchos que sí entonces sí creo que esto y la dinámica del hogar también a los 16 años para poder conversar de política creo que es bastante fructífera y que puede ayudar a que tengamos una juventud más comprometida una juventud más madura Ahora, no se habla de política en la casa igual son disputables penalmente después de los 16 años bueno, que también puedan participar en política Ya, ok pero a los 16 años igual, estando en la casa no hablan de política la pregunta es ¿por qué primero no generar los cambios para luego ver si vale la pena que voten a partir de los 16? ¿no? ¿podría generar ahí un nuevo mercado para que ese populismo al que usted hace referencia por ejemplo no usted, pero otros terminen por convencerlos para que voten por ello? Yo la verdad creo Juan Manuel que estoy de acuerdo contigo ojalá que tengamos todas esas complementariedades para que ese proceso sea serio si no estoy diciendo simplemente que esta sea la bala de plata que solucione todos los problemas estoy de acuerdo contigo pero sí creo que tenemos que empezar a involucrar a la juventud con un pensamiento crítico en la política creo que pensar de que no tenemos una deuda ahí es un error y creo que esta fórmula como te digo documentada hay un estudio bastante profundo que ha visto en casos donde esto se ha hecho que ha ocurrido y afortunadamente no ha ocurrido nada de esos fantasmas de populismo con los jóvenes por el contrario Oye diputado en caso de que no ganes las primarias ¿tú vas a repostular por Santiago? no lo sé no lo sé no está definido me voy a poner a disposición del partido estamos trabajando hoy día 100% para el 2 de julio y esa decisión la vamos a tomar después de eso hoy día no hay ninguna decisión tomada sobre mi destino ¿te parece Ignacio Gloria que vaya un poquitito de economía que no lo hemos tocado hemos tenido vamos a cumplir 4 años consecutivos con baja sistemática en la inversión y que es atribuible muchos dicen a este periodo de gobierno hay otros que lo asignan a razones que no necesariamente tienen que ver con Chile el mundo va a crecer 3,4% este año nosotros con suerte 1,75% según el último IPOM del Banco Central hemos tenido además un incremento en el deudamiento de la familia respecto de los ingresos de los hogares que llega hasta si no me falla la memoria 66,6% o sea tenemos 3 factores puestos ahí arriba de la mesa que dan cuenta de un deterioro efectivamente en la economía y en la calidad de vida de los ciudadanos ¿cómo se revierte desde el punto de vista práctico esta situación? en el plano de economía nosotros tenemos dos ejes fundamentales primero una reforma tributaria que permita simplificar esta reforma que fue un laberinto que hizo la nueva mayoría que tiene frenada la economía acuérdense que con la reforma tributaria nos prometieron 3 cosas ninguna de las 3 se cumplió primero nos prometieron que íbamos a lograr el equilibrio fiscal o sea que gracias a la reforma tributaria Chile no iba a tener más déficit fiscal si soy presidente voy a tener que partir gobernando con 1.800 millones de dólares abajo de gastos permanentes segundo nos prometieron que íbamos a tener gratuidad universal al final los números ni siquiera lo hicieron porque no les dio y tercero nos dijeron que no iba a afectar el empleo y el crecimiento económico de hecho Arenas se atrevió a insinuar de que esto iba a reactivar la economía su reforma tributaria hoy día afortunadamente Valdés reconoció de que la reforma tributaria si había golpeado la economía y que estamos planteando nosotros estamos hablando entonces de reformar las reformas la reforma tributaria una nueva retroexcavadora no una reforma tributaria bien hecha que no tiene por qué ser una retroexcavadora que explique la que se hizo esa es la lógica no implica para que seamos más específicos no implica ni subir impuestos ni bajar técnicamente impuestos significa mantener la carga tributaria porque hoy día no tenemos espacio para poder reducirla de hecho tenemos que estar conscientes que tenemos un déficit fiscal hoy día importante y por lo tanto bajarla sería profundizar ese déficit fiscal pero sí reactivar el crecimiento económico con una tasa de 27% con un sistema integrado a las empresas y a las personas bajando el IVA del 19 al 17 eliminando las exenciones y con un plan de infraestructura que reactive la economía o sea necesitamos reactivar las concesiones reactivar el plan de infraestructura invertir 37 mil millones de dólares en los próximos 5 años con un plan de infraestructura de concesiones acá la nueva mayoría se equivocó brutalmente al menospreciar las concesiones las concesiones son una herramienta que tenemos para reactivar la economía y por lo tanto la sumatoria de una reforma tributaria que simplifica la economía una plan de infraestructura que permite reactivar efectivamente la reforma tributaria es para simplificar la que tenemos pero no para recaudar más mantiene mantiene nuestro equipo económico la misma recaudación la misma recaudación no busca más plata no busca más plata no sino que es la misma plata pero de otra manera y que permite reactivar el crecimiento económico en el fondo con una política tributaria simplificada permite reactivar el crecimiento económico y eso que bien parecido a lo que hizo en su minuto o que propuso que nunca se implementó Marco Enrique Ominami en su primera campaña asesorado por Fontaine cuando planteaba la idea del impuesto plano que permitía efectivamente reactivar la economía no como la que tenemos hoy día que desgraciadamente es un laberinto donde los emprendedores que no tienen recursos para tener un asesor tributario son los que al final salen perdiendo y las grandes empresas que tienen grandes asesores tributarios permiten navegar ya pero fue la reforma tributaria Felipe Castro lo que produjo este frenazo en la inversión en el tricto rigor o otras cosas como por ejemplo la reforma laboral la laboral probablemente es la más perjudicial de todas digo porque uno podría haber tenido ya internalizado la reforma tributaria sobre todo con el tiempo que ha pasado y por lo tanto las empresas ahora están decidiendo digamos frente a este nuevo escenario complejo y que la verdad cuesta un poco entenderlo que mirarlo con un diccionario chino mandarín pero finalmente uno ya más o menos entiende como es la reforma tributaria y por lo tanto las empresas la pueden tener internalizado sin embargo no tienen internalizado esta reforma laboral por lo tanto ¿cree que de verdad se reactiva la inversión solamente cambiando la reforma tributaria o hay que meterle mano ahora también a la laboral nosotros en la laboral también le metemos mano si lo que pasa es que la reforma tributaria es fundamental porque la simplificación de la reforma tributaria es lo que va a permitir liberar la energía de los emprendedores que hoy día están completamente agobiados porque tienen un sistema que es un laberinto no entiende nadie y la laboral tenemos que movernos a otro sistema si piensa tú que el 98% de los cargos como un cajero bancario van a estar destruidos de aquí a 10 años más el 30% de todos los puestos de trabajo que conocemos se van a desaparecer con los robots del futuro en 7 años más entonces si no somos capaces de entender que la reforma laboral tenía que lejos de rigidizar y hacerse como pensando en los años 60 hacerla pensando en el futuro y que es lo que nosotros planteamos no significa matar los sindicatos todo lo contrario nosotros planteamos nuestra reforma laboral que los sindicatos puedan cambiar las condiciones de la ley laboral ellos o sea que ellos tengan la llave de paso para flexibilizar el trabajo en la empresa cosa que si es que la empresa necesita tener más flexibilidad poder avanzar efectivamente en que la empresa sea más dinámica más competitiva finalmente que es lo que ocurre el sindicato se lleva parte de los beneficios piensa lo que pasó y el ejemplo más claro de lo grave que generan malas reformas o malas reformas tributarias miren lo que pasa en Argentina acá muy cerca al frente tenemos el costanera center lleno de argentinos que vienen a comprar a Chile ¿por qué? simplemente porque subieron los impuestos a la importación en Argentina entonces pensar que cuando nosotros subimos los impuestos no se generan efectos no se generan incentivos perversos y que no tiene impacto en nuestra economía es simplemente taparse el sol con un dedo ahora esa reforma que usted está planteando laboral tiene beneficios para el emprendedor ¿cómo se resguardan los derechos de los trabajadores? bueno te estoy diciendo el sindicato tiene la llave de paso y por lo tanto no es un juego suma cero el sindicato yo estoy preguntando por los trabajadores no por los sindicatos que es distinto porque no todos los trabajadores están sindicalizados en Chile bueno está bien si los grupos de negociadores no tienen ningún problema que sigan funcionando lo que te quiero decir es que la gracia que tiene cuando tú hablas de potenciar el rol del sindicato el error que tuvo la nueva mayoría es reducirlo al bono de término de conflicto hoy día está la lógica de conflicto entre las empresas en una lógica extractiva la gracia que tiene la reforma laboral que nosotros planteamos es que obviamente deshace parte de lo que hizo la nueva mayoría para poder darle dinamismo a las empresas y no que tengan las empresas el susto de estarse cerrando y de perder competencia pero le da una llave de que la flexibilización laboral esta flexibilización que se ha hablado desde la época de Velasco hace mucho tiempo esa llave de paso la tenga el sindicato y con lo cual el sindicato se transforma en un socio de una empresa porque está el código laboral que de hecho el problema que tenemos es que el código laboral es maximalista o sea no deja ningún espacio extensivo lo que haga los sindicatos a los trabajadores lo que decimos es que el sindicato sea el que pueda extensivo lo que haga el sindicato a los otros trabajadores porque usted sigue hablando del sindicato y lo estoy contando con los trabajadores y la mayoría de los trabajadores no está sindicalizado por supuesto claro y los grupos negociadores también o sea tú puedes flexibilizar con grupos negociadores o puedes flexibilizar con sindicatos el problema que tú la nueva mayoría es que hizo todo pensando en solamente los sindicatos y no en los trabajadores oiga hablemos un poquito de la negociación parlamentaria porque se entiende que Bópoli no está muy contento ¿no? Siempre está contento Bópoli Le pregunto en Chile vamos y en cómo va la negociación porque es evidente que no le están dando lo que ustedes piden y es también evidente que tanto los partidos más grandes como la UIRN pretenden mantener su estatus de partido preeminente en ese bloque A ver nosotros aquí hay dos caminos hay un camino que es o cultivamos la unidad del sector y por lo tanto maximizamos los parlamentarios y por lo tanto vamos en una lista única que es lo que ha querido mi candidatura presidencial lo que ha querido Bópoli lo que ha querido también Sebastián Piñera porque creemos que tenemos una responsabilidad política que el próximo presidente tenga un congreso fuerte o privilegiamos el interés personal de cada uno de los partidos desgraciadamente en esta materia hay algunos que quieren que vayamos separados y si vamos separados vamos a ir separados no hay problema pero después no aleguemos nosotros como Bópoli estamos perfectamente preparados para ir en dos listas ¿A cuánto aspira Bópoli estar en porcentaje dentro de este bloque? ¿Qué estamos hablando? ¿Un 30%? ¿Un 20%? ¿Un 10%? ¿De qué estamos hablando? No tenemos ninguna encuesta de cómo nos va a ir No, no, estoy planteando en términos de cómo proyecta la negociación no le estoy diciendo en términos de peso específico electoral Nosotros no estamos negociando nada más que poder competir en una cancha pareja te quiero explicar esto muy brevemente ¿Qué es la cancha pareja? Sí, te voy a poner un ejemplo en el binominal si todos se acuerdan para ganar era muy injusto porque tenías que sacar más votos que dos juntos ¿verdad? Si yo soy por fuera tenía que ganarle a dos sumados esto puede ser aún peor hoy día con el sistema electoral te pongo el caso de las condes donde Francisco Undurraga quiere ser candidato a diputado ¿Qué es lo que le dice la UDI? Le dice no, ¿sabes qué Francisco? a ti te vamos a dar un cupo y la UDI quiere tres y Francisco dice pero tengo que ganarle a los tres juntos para poder salir arriba de ellos entonces eso es completamente irracional eso no es una cancha pareja yo le digo a la UDI le digo a René compitamos una cancha pareja si se creen que tienen capacidad Eso es uno, uno, uno O dos, dos, dos es donde nosotros compitamos poder competir en igualdad de condiciones de lo contrario es completamente absurdo y te conviene no competir ahí entonces nosotros lo que estamos pidiendo Bueno, pero porque un partido grande puede estar disponible para salvo que sea un bien común mayor estar disponible para No, porque pueden ganar igual si pueden llevarse todos los cupos si ellos sacan más votos como dicen si son un partido grande van a ganar y se van a llevar los dos ellos y yo sé lo si ellos creen que son un partido grande y que por lo tanto van a ganar muchos votos que ganen compitiendo no que ganen por secretaría ¿Es vinculante su candidatura a cómo se desarrolla el tema de la negociación parlamentaria en Chile Vamos o no? No tiene nada que ver van por carriles distintos A ver Gloria te insisto nosotros queremos que haya una lista porque creemos que es bueno para Chile Vamos incluso podemos ser mayoría parlamentaria que es fundamental para avanzar en las reformas que queremos para Chile si es que la UDI finalmente le da lo mismo que perdamos 5, 6% de los parlamentarios y que quedemos cortos por ir a listas separadas vamos a ir a listas separadas no hay problema Ya pero contésteme ¿es vinculante su candidatura o no tiene nada que ver con el tema parlamentario? Te estoy contestando No, no me está contestando Sí, Gloria te estoy diciendo que vamos a mantenernos en Chile Vamos no hay nada que discutir no hay problema Yo le pregunto por su candidatura en la primaria Pero si la primaria es en 2, 3 semanas más Por eso no hay posibilidad que se baje esa es mi pregunta es simple No, no, no no me voy a bajar pero si es que te estaba respondiendo con una dándote a entender de que aquí no hay ninguna dificultad mayor en nuestra permanencia ni en la primaria ni en nuestra permanencia en Chile Vamos estamos en Chile Vamos vamos a competir en la primaria esperamos ganar en la primaria estamos trabajando para eso y lo único que estamos diciendo en la parlamentaria a tu pregunta es que ojalá que lleguemos a acuerdo por Chile ojalá que la UDI esté dispuesta a competir en una cancha pareja y no que quiera ganar por secretaría teniendo más cupos ¿Apunta solo a la UDI usted que Paz Erren está en una posición distinta? Cristian Monkiver me ha insistido que quiere una lista única y por lo tanto confío en su palabra No, pero si la UDI también puede querer una lista única si el tema es cómo se distribuye esa lista única no es solo el tema que no podemos que jamás se puede apreciar a prestar para ir a simplemente perder ir a hacer el sacrificio de ir con uno contra tres y ganarle uno contra tres eso es peor que el binominal o sea bajo ese sentido Francisco Undurraga que le tengo mucho cariño mejor que se que en la casa no tiene sentido competir si nadie está obligado lo imposible ya se nos va el tiempo Nacho sí a ver son las 8 de la mañana con 56 minutos un tema profundo pero inevitable ¿qué propone Felipe Kast en concreto para erradicar los vicios de la corrupción política en Chile bueno primero muerte cívica a quien se corrompa ayer de hecho conversaba con un abogado penalista que me estábamos viendo justamente este tema hoy día si tú haces corrupción con el Estado o sea tú haces una coima por ejemplo te pillan a ti coimeando a alguien para que te dé una licitación no te vas preso son penas remitidas o sea las penas hoy día para alguien que tenga lo pillan infragante sea condenado por corrupción nunca va preso o sea tenemos en nuestra propuesta un aumento de penas para que efectivamente te vayas preso pero además cualquier persona que sea descubierto en acto de corrupción y en caso de los políticos que tengan financiamiento ilegal fuera pierdan su escaño pero también las personas que sean del aparato público del aparato público que sean pilladas y condenadas como corrupción también que terminen en la cárcel cosa que hoy día desgraciadamente no ocurre ¿Var para Bolivia con soberanía? no ¿Cómo se resuelve ese entuerto? Maya a la haya yo creo que con Bolivia usted sabe que en la constitución boliviana el presidente de turno aunque pasen dos siglos tiene la obligación ¿no? de conseguir bajo cualquier pretexto salida soberana al mar creo yo por lo tanto esta discusión la vamos a tener en 100 años más por supuesto y yo creo que lo que tiene que hacer Chile en el caso de Bolivia es aferrarse con mucha fuerza a los tratados y adicionalmente buscar oportunidades de que el juego no sea un juego suma cero si es que eventualmente le damos alguna salida al mar que sea a cambio de otro terreno idéntico en algún lugar que para Chile le funcione el problema que tiene eso es que dado que en el tratado está Perú no podemos hacerlo solos y Perú probablemente no va a querer que nosotros le demos espacio a Bolivia por el norte por lo tanto avanzar por mientras en todo tipo de acceso al mar con oportunidades económicas con cero arancel con facilidades con puertos con partidos administrados por ambos todo tipo de facilidades económicas pero en materia de soberanía cualquier paso que demos tiene que ser que Chile no pierda el territorio en otro lugar me permite hacer una sola precisión y Perú perdón es bien incomplejo porque Perú si llegáramos a avanzar en esa línea para respetar justamente los tratados de los cuales estamos hablando tiene que poner su firma y eso lo hace más difícil oiga déjeme devolverlo un poquito a la pregunta anterior ningún candidato debe ser candidato si está o estuvo envuelto en un caso de financiamiento irregular se lo pregunto porque el tema es bien sensible en su sector ¿candidato que estuvo involucrado en qué? en caso de financiamiento irregular no es legal es regular yo creo que es una responsabilidad que tienen los partidos yo creo que Evópolis tiene la oportunidad de diferenciarse con esos candidatos que yo no puedo decidir por la UDI no puedo decidir por RER pero puede establecer un principio por eso digo dentro de Evópolis ese principio está y nosotros lo obligamos por supuesto ¿qué opinión le merece que perdón solamente para precisar financiamiento irregular para Felipe Cast es un parlamentario pidiendo raspado de olla a vales de benzina? por supuesto alguien que efectivamente vulneró la ley Moreira no va a la reelección pero técnicamente no debiera ser candidato por eso lo estoy diciendo creo que cualquier en Evópolis nosotros no lo tendríamos de candidato ¿qué opinión le merece que ministros del gobierno de Piñera del cual usted también formó parte estén desfilando por los tribunales de justicia para cerrar este tema ¿no? bueno hay caso y caso a mí el caso que más me chocó fue claramente el de Wagner el caso de minería un subsecretario gravísimo y la justicia tiene que ser supera así que yo creo que ojalá tengamos la justicia con rapidez despeje todos los temas porque lo que le hace muy mal a la política es tenerlo como tú dices desfilando ojalá que estos procesos sean rápidos y con condenas o finalmente con absorción que se perdonen que finalmente no hubiese nada malo pero el peor que tenemos hoy día es caso es que tenemos a muchos políticos y tenemos desgraciadamente también a personas como el diputado Hugo Gutiérrez que ocupa el sistema judicial como una herramienta política yo creo que eso lo que ha hecho Gutiérrez con Piñera me parece completamente condenable Felipe Kast misma pregunta que le hemos hecho a los otros cuatro candidatos al final del programa así que pregunta corta respuesta corta con justificación idealmente taxi o Uber Uber ¿por? ¿por? básicamente porque creo que en esta materia tenemos que y obviamente hay que legislarlo y ojalá que los taxistas también se sumen a la lógica de Uber y que tengan acceso a las nuevas tecnologías lo que hay que pensar en el bienestar de los ciudadanos y hoy día claramente no creo que ningún gremio deba estar por encima del interés ciudadano ¿Jornada laboral de 45 o de 40 horas? ¿Jornada laboral de 45 como máximo y que ojalá de 40 horas conversada con los sindicatos con los trabajadores en la misma lógica que hablábamos previamente que no sean jornadas fijas sino que la flexibilidad laboral permita esta materia y también por ejemplo con el postnatal que tengamos una flexibilización mayor para que no solamente recaiga sobre las mujeres sino que sea compartido por los hombres ¿Jubilación femenina a los 60 o a los 65 años? 65 años ¿Por qué? Porque creo que hoy día sería y obviamente es completamente impopular lo que estoy diciendo pero creo que es una irresponsabilidad pensar de que en el fondo a los 60 años van a poder tener pensiones dignas y creo que hoy día las mujeres pueden y ojalá con esta lógica también de equidad de género que vayamos avanzando hacia allá no solamente en esta materia sino que en toda la materia están en igualdad de condiciones con los hombres ¿Facebook o Twitter? Facebook soy más amigo de Facebook le tengo más cariño a Facebook ocupo mucho Twitter la ocupo las dos herramientas pero incluso me voy más por Instagram hoy día hoy día la ocupo un poco más más íntima más personal ¿A favor o en contra de la eutanasia? A favor a favor de la de la eutanasia creo que cada persona sobre todo si tiene una vida que está sufriendo tiene que tener la posibilidad de decidir por sí mismo vuelvo a la lógica de que mientras no le hagas daño a un tercero una persona tiene la libertad de elegir cómo vivir su vida ahora si me preocupa en el caso de la eutanasia un riesgo y es que esté realmente consciente que no se vaya a prestar los protocolos tienen que ser muy bien hechos para que no se vaya a prestar para que alguien que esté en una situación muy compleja sus familiares eventualmente puedan tomar la decisión por él por lo tanto en principio sí cuidado en la letra chica están muchas veces los detalles que hacen la diferencia ¿está a favor de despenalizar la marihuana? estoy a favor de que miremos lo que está pasando en Uruguay me junté con la asociación de neurociencias en Chile en principio no tengo problema con que los adultos hagamos lo que queramos con nuestras vidas pero hoy día tenemos un gran drama de que tenemos hoy día ranking número uno de consumo de marihuana en Chile en los jóvenes y los científicos te demuestran que la marihuana no hace mal en los adultos pero que hace un tremendo daño en el cerebro de los jóvenes por lo tanto el modelo Uruguay soy partidario que de hecho está partiendo este año Pepe Mujica lo lanzó hace tres años pero recién este año está partiendo y lo que me proponían ellos es que observáramos un año y medio cómo va ese proceso porque la fórmula de ellos es distinta a la de Chile ellos con los recursos que recaudan de la venta de marihuana por el Estado a los adultos registrados en el sistema hacen prevención con los jóvenes entonces aquí tenemos que tratar de avanzar en mayor autonomía para los adultos pero combatir con mucha fuerza el consumo de marihuana en los jóvenes ¿San Paoli o Bielsa? Bielsa nos cambió la personalidad culturalmente así que además de que independiente que San Paoli creo que hizo una gran labor pero creo que fue Bielsa el que nos cambió la forma de pensar última pregunta ¿era así como esperaba empezar a celebrar su cumpleaños hoy día? por supuesto muy contento ya perfecto gracias por la invitación Felipe Kast el último entrevistado de Estación Moneda este trabajo en conjunto de las radios del Grupo Vial Cero y Duna y el diario La Tercera Gloria Faúndes editora de reportaje de La Tercera gracias gracias a ti Ignacio Franzani muchas gracias muchas gracias ya viene información privilegiada por Radio Duna sigue la música en Radio Cero ¿no es cierto? no 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 voy yo al aire ah para usted al aire ya lo estaba despachando para la casa arranca punto cero ahora pegadito ah perfecto entre 9 y 11 M excelente ya gracias a que esté muy bien por favor chau Gracias por ver el video.